Ustedes mujeres que exigen decencia, yo he visto que algunas olvidan su esencia Yo encuentro en ustedes que todas me gustan, mas sus pensamientos a veces me asustan Ustedes mujeres recitan te quiero, mas nunca he sabido cual es el sincero Ustedes mujeres que buenas que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes mujeres que buenas que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes no mienten jamas en la vida, lo cierto es que a veces promesas olvidan Nos hacen felices sintiéndonos padres, por eso mi canto no alcanza a las madres Y aquellas que quieren el vernos felices, nos llenan la vida de mil cicatrices Ustedes mujeres que buenas que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes mujeres que buenas que son, no tienen espinas en el corazón Algunas te venden amor pasajero, mas otras te cobran amor duradero Yo siempre me escapo de alguna de esas, mas pronto me olvido que tengo cabeza Yo soy fugitivo de pasos muy cortos, y si me persiguen me alcanzan con poco Ustedes mujeres que buenas que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes mujeres que buenas que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes mujeres que buenas que son, no tienen espinas en el corazón Ustedes mujeres que buenas que son